Bien, pues, hola de nuevo, vamos a ver en esta lesión, en esta clase, vamos a empezar a conocer, vamos a empezar a ver el potencial eléctrico, pero no en general, sino en un caso muy sencillo. Bien, la pregunta es, si un campo es conservativo, si el campo eléctrico fuera conservativo, yo sé que si en una zona del espacio tengo un campo eléctrico y calculo la circulación del campo entre dos puntos, el valor de esa circulación es independiente del camino y depende únicamente del punto inicial y del punto final. En concreto, existe una función que llamamos función potencial, tal que la circulación entre dos puntos A y B es igual a menos la variación de ese potencial, V de B menos V de A. Bien, vamos a suponer un caso muy sencillo, vamos a suponer que tenemos una carga puntual Q minúscula que crea un campo en esa zona del espacio y vamos a ver si ese campo es conservativo o no lo es. Para ello, pues, cogemos y buscamos una trayectoria, la que sea, por ejemplo esta, vamos por aquí, llegamos aquí y vamos a calcular la circulación entre el punto A y el punto B del campo en cuestión, el campo creado por una carga puntual que yo sé cuánto vale. El campo creado por la carga puntual generado por la constante de Coulomb, por la carga puntual Q, partido por el módulo de la distancia al cuadrado de la carga fuente al punto en que yo estoy calculando el campo, por el vector unitario R, que será distinto de un punto a otro, es decir, aquí tendrá un valor, R más I, aquí tendrá otro valor, el 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 R iría así. En el dibujo es supuesto que la carga Q minúscula es positiva, para dibujar un vector, un valor del campo, pero en principio da igual que sea positiva o negativa, porque el resultado es completamente general. De hecho, aquí no he pintado, bueno aquí el campo, para pintar el valor del campo sí es supuesto que es positiva, pero que el resultado es completamente general independiente del signo de la carga. Bueno, pues vamos a ver cuánto vale esa circulación entre el punto A y el punto B. Para ello vamos a hacer cuentas, la circulación del campo entre A y B será la integral entre A y B de E, producto escalar diferencial de L. El campo yo sé cuánto vale, será la constante de Coulomb por Q partido por la distancia al cuadrado, el módulo de R al cuadrado, vector unitario R, producto escalar diferencial de L. La carga, la constante de Coulomb y la carga posada de la integral y me queda el resto dentro. Vamos a analizar cuánto vale este producto escalar, R unitario por diferencial de L. Y daros cuenta de los siguientes. En este punto, por ejemplo, R va así. Imaginaros un punto muy próximo a él, un punto como este. El vector que va de aquí a aquí es el vector diferencial de L. Evidentemente esto es un dibujo, para ser escrito matemáticamente hablando, tendríamos que trabajar con un delta de L y hacer un paso al límite. Pero para que nos entendamos, permitirme que dibuje el vector diferencial de L, que será tangente a la trayectoria en ese punto, la trayectoria será así, la trayectoria será así, la trayectoria será así, la trayectoria en ese punto, módulo muy pequeñito y sentido de A a B, ¿no? R por diferencial de L. ¿Cuánto vale el vector unitario R por diferencial de L, producto escalar? Pues por el producto escalar será el módulo de R, que es 1, por el vector unitario, por el módulo de diferencial de L, que es muy pequeñito, por el coseno de tita. Será entonces diferencial de L por coseno de tita por 1, que lo pinto ahí, y tenemos aquí el R cuadrado, que lo dejo aquí, ya está bien. Vamos a ver cuánto vale esto que tenemos aquí, el módulo de diferencial de L por coseno de tita. Daros cuenta que si en este punto la distancia es esta, y en este punto la distancia a la carga fuente es esta, diferencial de L por coseno de tita, justamente es lo que ha variado la distancia. Cuando yo tengo una distancia dada a la fuente, si me muevo un poquito a largo de la trayectoria, diferencial de L coseno de tita será lo que ha cambiado la distancia de aquí a aquí, lo que me ha alejado, lo poquito que me ha dejado o me he acercado de la carga. Esto es importante, diferencial de L coseno de tita será la proyección de diferencial de L en esta dirección, que la dirección radial, es lo que ha cambiado la distancia en delta, el vector de desplazamiento, a lo largo de la dirección radial, lo que ha cambiado la distancia a la carga puntual, lo que he llamado aquí diferencial de R. Ya, para simplificar la notación, en lugar de utilizar módulo de R vector, voy a utilizar simplemente la letra R, pero que se entienda que cuando escribo R sin flechita, me estoy refiriendo al módulo de R vector. Primero, la distancia del punto a la fuente. De manera que tenemos que, me queda la integral, K por Q, integral entre L, diferencial de R partido R cuadrado. Y todo escalar, todo escalar. Yo sé que esto es un salto un poco complicado, pero pensar un poco lo que hemos hecho, simplemente mido un punto y he analizado dos puntos muy próximos entre sí. Diferencial de L, escalar, vector unitario L, es justamente lo que cambia el desplazamiento, pero en la dirección radial, es decir, lo que ha cambiado la distancia a la carga fuente. Y esto es lo que tenemos aquí. Y es integral, la tenemos que hacer entre el punto a y el punto b. Como la variable de integración, ahora es la distancia a la carga fuente, pues será entre R sub a y R sub b de 30 grados. Y la integral de 1 partido de R cuadrado es menos 1 partido por R. Menos 1 partido por R entre R sub a y R sub b, me queda 1 partido de R sub a menos 1 partido de R sub b. O si queréis, o si queréis, me queda, si por lo hecho, me queda menos K por Q partido de R sub b, menos K por Q partido de R sub a. ¿De acuerdo? Con el signo de la parte. Y me quedaría esta expresión. ¿Qué he obtenido? Que la circulación del campo entre A y B depende únicamente de la distancia del punto b a la carga fuente y la distancia del punto a a la carga fuente. ¿Cuánto me hubiera salido si hubiera tomado otra trayectoria? Exactamente lo mismo. Es decir, la circulación entre A y B es independiente de la trayectoria. Por lo tanto, el campo electrostático creado por una carga puntual es conservativo. Y darnos cuenta de que pasa por los conservativos, que eran menos variación del potencial. Si comparo esta expresión con esta otra, ¿cuánto puedo decir que vale el potencial? Pues el potencial será el potencial en B menos el potencial en B menos el potencial en A. Por lo tanto, ¿cuánto puedo decir que vale el potencial en un punto cualquiera? El potencial será K por Q partido por R, donde R será la distancia del punto a la carga fuente. Y es un escalaje, es una función escalada. Podemos decir, para terminar, que el campo creado por una carga puntual es un campo conservativo y su potencial viene dado por esta expresión, la constante de Coulomb, el valor de la carga partido por la distancia del punto a la fuente. ¿De acuerdo? Muchas gracias.